¡Suscríbete! Cuéntamelo Debemos gritar con todos ustedes porque estamos bien agradecidos a los seres de noche ¡Porque estamos borrachos! Cuando escuchen esta canción quiero que me acompañen con un grito vestido en tierra caliente ¡Hijo del coño! ¡Ah! ¡Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento! ¡Le pido a Dios que nunca sobras lo que siento! ¡Le pido a Dios que nunca sobras lo que siento! ¡Y esa gritará! ¡Ah! ¡Esta gritará! ¡Esta gritará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jau wanna! ¡Le pido a Dios que nunca sobras lo que siento! ¡Le pido a Dios que nunca sobras lo que siento! ¡Le pido a Dios que nunca sobras lo que siento! Que no se abren los luceros de tu vida Que nunca mueres el poder A mi hija la que acercé Para caminar y creer Vaya sus cuerdas no me hicieron Es que siempre te he escondido como un mensaje Y si me voy a entender, me voy a seguir buscándome Te quiero mucho, mi mujer Te voy a ser Estoy poniendo esta vez que no aseguró Y en el cielo no voy a seguir A mi Pues no pusiste en peligro en paz Un muro en peligro Cuando te fuiste sin pensar En mi sentir Y a mi hija la que acercé A mi hija la que acercé Para caminar y creer Vaya sus cuerdas no me hicieron Es que siempre te he escondido como un mensaje Y si me muero y acabas iré buscándome 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 Entonces no me hicieron En el cielo y acabas iré buscándome En el cielo y acabas iré buscándome Y si se me vayan En el cielo y acabas iré buscándome